de también del fiscal Pedro Chávarri para poder pues ver qué es lo que va a hacer frente a esta decisión de la Junta Nacional de Justicia. ¿Se encuentra en línea telefónica? Tenemos ya... Así es, tenemos videollamada a esta hora de Johnny Pardavé, especialista en transporte público porque los transportistas han denunciado que el gobierno aún no entrega el subsidio prometido. Señor Pardavé, ¿cómo está? Bienvenido a Hackeando la Política. Y bueno, se suma una protesta más a las tantas que hay en el país. Estamos en medio de la pandemia, hay protestas sanitarias, hay protestas de las minas, de la gente que vive frente a las minas, hay protestas también ahora del transporte, la economía está por los suelos, hoy día han aparecido más fallecidos. Señor Pardavé, ¿qué va a pasar con el transporte finalmente y sobre el subsidio que sería entregado antes del próximo lunes? Mario, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, en realidad el transporte público hoy en día es un sector muy importante que está considerado como uno de los focos infecciosos para la población. Y indudablemente después de haber sido promulgado la ley del decreto de urgencia 079, ya hace más de 20 días sobre el esperado subsidio al transporte público, hasta el día de hoy todavía no se hace efectivo de parte de la autoridad del transporte urbano. Creo que hay una ineficiencia en cuanto a las gestiones, hay mucha demora, mucho restringimiento en cuanto al ofrecimiento de poder recibir toda la información a través de un aplicativo que han publicado y que ya la mayoría de las empresas han cumplido dentro del plazo establecido, pero creo que considero la plataforma de recepción de la información correspondiente pues no tienen establecido en esta institución y hasta el día de hoy no se hace efectivo, no hay respuesta todavía respecto a esa tensión sobre el subsidio. Mientras tanto, ya vamos casi más de cuatro meses operando el transporte público con limitación en cuanto a la demanda, ¿no? Yo creo que es importante ya que el gobierno acelere estas gestiones y que no se siga extendiendo más en cuanto al tiempo y atención respecto a este subsidio. Ahora, llama muchísimo la atención pues no esta demora y que finalmente el día de hoy la ministra de Economía, María Antonieta Alba, diga que antes del lunes va a entregar este subsidio, ¿no? Con un presupuesto de 38 millones de soles en las cuentas de 26 municipios. ¿Pero es suficiente? Bueno, lo que usted menciona, Mario, está destinado para las 24 municipalidades provinciales, ¿no? Es un presupuesto destinado para el interior del país. En lo que se refiere a Lima y Callao, son 78 millones. Así es. Este presupuesto, de acuerdo a la evaluación económica planteado, está considerado para la atención solo en este primer mes, ¿no? En este primer mes de entrega de subsidio. Claro. Porque de acuerdo ya a la fórmula de entrega del subsidio por kilómetro recorrido, estaría alcanzando este presupuesto para atender más de las 23 mil unidades inscritas, autorizadas en la autoridad, solamente este mes. Y el ofrecimiento del decreto de urgencia es para que este subsidio sea hasta diciembre. Entonces, yo creo que esta entrega va a ver en realidad si realmente este presupuesto está dentro de este marco establecido de la entrega a las unidades o quizás está por debajo de esto para que en los próximos meses ya se establezca un presupuesto estandarizado y se pueda cumplir con todas las unidades que están prestando el servicio de transporte público con una demanda reducida y sobre todo, ¿no?, para que puedan continuar atendiendo a la población en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Claro, se demoran para todo, ¿no? Es una cosa increíble porque estamos, bueno, la burocracia obviamente también, ¿no? Tiene que ver mucho y las trabas que se ponen, ¿no? Ese es un factor que aletarga todo cuando deberíamos de nosotros tener mucho más rapidez en cuanto a lo que tiene que ver con la entrega y el apoyo y la ayuda, en este caso los subsidios para el transporte. Se han demorado demasiado y sobre todo, como usted bien dice, ya con los requisitos presentados, ¿ya qué más se puede hacer? Bueno, en realidad nosotros creemos, invocamos a la autoridad en agilizar estas gestiones porque creo que realmente el público usuario es lo que finalmente se perjudica porque ellos son los que están siendo trasladados a sus diferentes puntos de destino, ¿no?, para poder trabajar, estudiar y hacer todas las necesidades de movilización. Pero sin embargo, hay ya comunicados que a partir del lunes 27 van a empezar la fiscalización y el control respecto a nuevas disposiciones. Entonces, yo pienso que debe acelerarse a la par. Antes de poder entregar el subsidio requerido, están ya proyectando las nuevas infracciones, las nuevas fiscalizaciones, que es importante, sí, es importante fiscalizar para que la autoridad del transporte esté permanentemente controlando a todas aquellas unidades que incumben. Pero también es importante agilizar esta atención a fin de que no se puedan perjudicar y puedan salir a operar más unidades de lo que habitualmente están saliendo en la ciudad. Así es, un laberinto, es esto también, pues, ¿no? Pero ahí está, pues, la nueva normalidad. Pues, ¿qué le parece la nueva normalidad a propósito? Bueno, en realidad es complicado, hay que adecuarnos a esta nueva normalidad, pero creo que está en la responsabilidad que debe tener cada ciudadano, ¿no?, de transitar en Lima. Los que viajan en transporte público hoy en día tienen que tener una, aparte de la mascarilla, tienen que tener una protección facial y eso es una nueva forma de vida, excelente. Pero también el gobierno ha ofrecido que esas protectores faciales iban a regalar a todos los ciudadanos que trasladan en Lima. Y hasta ahorita todavía no ha sido efectivo este, digamos, este compromiso. Entonces, cada uno de los usuarios están adquiriendo las mascarillas, están en un plan ahora de marcha blanca para poder cumplir con este requerimiento. A partir del día 27 están anunciando ya un control más exactivo sobre estas disposiciones, que es importante. Pero también creemos que el sector transporte público merece una mejor atención. Por supuesto. Ya creo después de muchos años se han logrado estos beneficios para que realmente los vehículos puedan cumplir con la atención. Pero, sin embargo, también es importante la parte burocrática, la parte administrativa que muchas veces no están preparados. Así es, pura burocracia es, pues pura burocracia. Así es, así es, señor. Muchas gracias, señor Pardavé, por su participación. Muy amable, Johnny Pardavé, especialista de transporte público, quien nos ha dado su posición en torno a lo anunciado el día de hoy por la ministra de Economía, María Antonieta Alba, en torno a este subsidio con un presupuesto de 38 millones de soles que va a ser entregado en las cuentas de 26 municipios a partir de, bueno, los próximos días, no antes del lunes, dijo.